Dice Rosa Montero que al leer una novela nos colamos dentro de los personajes, haciendo una incursión en las vidas ajenas, siendo uno de los mayores viajes que podemos emprender. Un caso particular de esta premisa es El Túnel, novela publicada por primera vez en 1948 por el argentino Ernesto Zabato, quien además fue físico y pintor. La novela tiene un inicio agresivo, donde el protagonista arranca sin preámbulos, desnudando lo que podría ser la trama completa y es que abre de la siguiente manera. Bastará decir que soy Juan Pablo Cáster, el pintor que mató a María Iribarne. Sin embargo, no es el asesinato lo que envuelve al lector, sino el relato de las razones que motivaron a Juan Pablo a cometer el crimen. Y es que a través del uso de los recursos de la novela policial, tenemos el desarrollo de un personaje que revela su psicología introspectiva, con un sinnúmero de especulaciones que lo arrojan a un túnel sin salida. A partir de un hecho aislado, Juan Pablo cree descubrir en María a la única persona capaz de comprender su obra, ya que ella presta atención a una escena mínima plasmada en una de sus pinturas. En ese momento, él comienza una idealización de María, que devendrá en una búsqueda obsesiva para poder conocerla. Su relación estará marcada por la incomunicación, pues el deseo de Juan Pablo por conocerla lo llevará a sacar conclusiones de cada gesto, cada palabra, cada acción u omisión de María. Llenando su cabeza de preguntas que María será incapaz de responder, y no porque no tenga la respuesta, sino porque algunas son tan absurdas que no merecen una respuesta. Ambos personajes asumen un rol que los llevará por un camino de encuentros y desencuentros, en los cuales se verán involucrados un ciego, la servidumbre, un viejo amor y el dueño de una estancia. Así pues, como dice Rosa Montero, en esta novela nos adentramos en la vida de María Iribarne, fragmentos de una vida contados a partir de la mirada de Juan Pablo Castel. Hasta la próxima.